Profe, ¿puedes ver mi cámara por la que dice Julian David, por favor? Listo. Ok. Bueno, entonces les estaba diciendo, entre montaña y montaña, ya como tenemos allá hace ocho días que hicimos las montañitas, no sé si se alcance a ver, porque es que... Profe, Julian creo que le está mostrando el libro. Ah, y entre montaña y montaña van a hacer un medio círculo para el sol. Bueno, traten que sea como simétrico hacia los dos lados. Repetito. Ya en el dibujo anterior tenían la carretera elaborada, ¿sí? La línea horizontal sobre la cual están posicionadas las montañas, y en ese momento lo que están haciendo es el círculo, el medio círculo sobre el punto de fuga, que va a representar el sol. ¿Listo? Continúa, Paula, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, chicos, entonces ahí lo que vamos a hacer es darle un efecto de relieve a esas montañas, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Pues como ustedes acaban de ver, tenemos que poner lápiz, difuminarlo, que es como hacerlo un poquito más opaco, lo vamos a hacer con el dedito, y vamos a ir difuminando lo que es las montañas. ¿Listo? El sol todavía no, porque simplemente no se le ha puesto todavía lápiz. Continúa, Paula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!